Para esta ocasión enseñaremos un sencillo y hermoso maquillaje para las fechas especiales y en este caso para que las mamás no solo se sientan, sino que se vean como las reinas del hogar. Al iniciar debes tener el rostro previamente limpio, utilizar una crema humedante y después un protector solar. Empezaremos peinando las cejas para que sea más fácil el delineado, el tono y el grosor debe ser muy de acuerdo a las mismas. Para que sea más fácil el sombreado en los ojos, pegamos una cinta como base, puedes utilizar el tono que más desees combinando dos colores a la vez y delineamos con un color negro. Encrespamos las pestañas antes de aplicar la pestañina y sombreamos un poco en la parte de abajo del ojo. Con la base de su preferencia cubrimos imperfecciones, aplicando después polvo, dejando la piel como porcelana. Culminando el proceso aplicamos el lápiz labial, que su color combine con el maquillaje de los ojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!